Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Cuatro valores con una ecuación rentabilidad-riesgo interesante. El primero es en CIME, que son como 2.700.000 tokens y un 60 millones de capitalización. Tuvo un suelo durmiente allá por el año 19-20 con un precio de 7, ahora está un poquito más arriba con un precio de 22. ¿Qué vemos? Que como mucho va a caer en la zona de 7, con lo cual tenemos un 60%. Entonces compraríamos algo en estos precios, objetivo la zona, un precio máximo de un por 10. ¿Vale? Que nos iríamos a los 250, 220, 250. Compraríamos en estos niveles de 22 y iríamos colocando órdenes sucesivas a medida que va cayendo. 22, 21, 20, 19, 18, 17 y así, ¿vale? Hasta la zona de los 13. Entre 22 y 13 son 10 órdenes. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12 y 13. 15, 14 y 13 y ya está. Eso sería un poco el planteamiento. Objetivo primero, llegar a los 100, 200, 250 máximo. Y máxima caída a la zona de 7. Bueno, tampoco es tanto y realmente dudamos que llegue a caer tanto. Gelato, otro parecido. Rccerium, Rccerium, Rccerium. 420 millones de tokens. Pues este parece que le vamos a dar un objetivo máximo en la zona de los 2, 2, 3. ¿Vale? 2, en la zona del 1, 1 y medio, 2, 2 y medio, 3. Esos son los objetivos. Y ahora compraríamos algo en este nivel de 0,40. Promediaríamos para ir comprando entre los niveles de los 0,30 y de los 0,27 y 0,40. Ya hemos dicho objetivo 1. Objetivo 1 y 2. Lo cual podemos sacar fácilmente entre un por 3 y un por 5. ¿Vale? No vemos. ¿Cuál es la máxima caída que vemos? Bueno, pues que se caiga al 0,20. O al 0,15. De a poco es una caída excesiva. Amocoin, 21.200 millones de tokens. Está en una zona de soporte. ¿Vale? Ha llegado a un máximo, pues sería 0,015. Son 17 millones de capitalización. Con lo cual un precio que puede multiplicar perfectamente por 15. ¿Vale? Diríamos aquí esta parte por 10 o por 15. Entonces, ¿qué haríamos ahora? O sea, comprar en estos niveles 0,008, 0,007, 0,0075. O sea, básicamente 3 ceros y 8.000, 3 ceros y 7.500, 3 ceros y 7.000, 3 ceros y 6.500 y 3 ceros y 6.000. ¿Vale? Entre estos niveles de 3 ceros y 8.500 y 3 ceros y 5.000. Iríamos periodificando entradas. Objetivo de corto plazo ya con orden puesta en esta zona. 2 ceros y 4.000, 2 ceros y 4.000, sería un poco nuestro objetivo de corto, de digamos, más relevante. ¿Vale? Entonces, aquí se trata de ir acumulando y ya está. No, la caída, pues es que, que puede caer a la mitad de capitalización, tampoco es tanto. ¿Vale? Es decir, estamos hablando de que, de buscar un por 4 y una caída de un 50%. En ocasión, la igualdad de rentabilidad y algo es 8 a 1. ¿Qué máximo puedo perder? Un 50%. ¿Qué target tengo? Cuatro veces. 8 a 1. ¿Vale? ¿Qué más? Alep 0. Este está también un poco en los infiernos. Tenemos 300, 200 millones de capitalización, con lo cual vamos a buscar, comprar en estos niveles de 0.73 hasta 0.60. Bueno, de 0.73 hasta 0.50. Iríamos órdenes, pues 0.73, 71, 69, 67, 65, 63. Ahí conectaríamos las órdenes. A ver, los mercados, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos Binance, Coinbase, Kraken, Mexte, perfecto. Los que utilizamos habitualmente, Mexte, perfecto. Amo lo tenemos en CoinOne, bueno, pues ya está. Y Alep lo tenemos en Mexte. Con lo cual están en los exchanges que habitualmente utilizamos. ¿Vale? Menos este, que es un poco más raro, pero BitHamp funciona y CoinOne funciona. O sea que no lo podemos permitir esa entrada. Compramos a esos niveles entre 0.73 y 0.50 y el target el 2. ¿Vale? Aquí ya llegó. Bueno, el target lo vamos a poner en el 1.50 y luego con un poquito de suerte que llegue a la zona del 1.70, 1.80. Máximo 3. Si llega al 3, pues tendríamos una capitalización de aproximadamente 1.000 millones. Bueno, pues ya está. ¿Vale? Entonces, esto es un por... Si lo compras a una media de 0.60, el target te sale un por 3 fácilmente. ¿Vale? Y aquí la pérdida claramente es mucho menor que las otras porque no creemos que caiga de valores inferiores a los 0.60. Pues nada, cuatro valores, pasen rentabilidad, riesgo por 6. O sea que arriesgamos uno para ganar 6. Están abajo, pero se pueden comprar fácilmente. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay 8 cursos. Pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias.